Se comprende cuando una persona medita, medita con una meta y también en la antigüedad la gente también oraba con una meta pedía con una meta o buscaba que esa meta se resuelva a través de la oración con la ayuda de Dios o sin la ayuda de Dios. El hombre siempre buscó la forma que a través de su mente y a través de su espíritu avanza. Hoy, después de tantos miles de años que el hombre medita se reconoció científicamente el valor que tiene esto tanto el orden terapéutico como el orden espiritual. La terapia a través de la meditación es importantísimo porque dentro de las enfermedades psicosomáticas la meditación se puede decir que está en la cumbre de la terapia porque sabemos que todo lo que es somatización corresponde a la mente corresponde a la forma de pensar, a nuestros miedos, a nuestros estrés. Sabemos también que cuando pensamos que vamos a enfermarnos de tal enfermedad o de tal cosa porque mi hermano o mi padre murieron de esto, nosotros podemos morir de lo mismo. La mente nos lleva a esa muerte, la mente es poderosa. Y cuando nosotros le damos constantemente ese alimento negativo a la mente de ciertos miedos, esto se cumple. Y de la misma forma, cuando nosotros meditamos en la forma positiva de cómo curarnos, de cómo salir adelante, la mente también nos ayuda muchísimo. Aunque es mucho más fácil destruir que construir, pero igual la construcción de la meditación es importante. Es una ayuda muy importante para un médico, para un remedio, para una operación. Es muy importante que la persona también luche, que la persona quiera vivir y la persona quiera verdaderamente la vida misma. No solamente quiere vivir, sino querer la vida, amar la vida. Y a través de la meditación, el hombre consigue hasta milagros, milagros. Cuando nosotros miramos por televisión los milagros que aparecen de distintas religiones y las curas que existen de distintos dioses, de distintas creencias, nos preguntamos cuál es el Dios que hace más milagros. ¿Cuál es el Dios que hace más proezas? ¿Y cuál es el que tiene más marketing que la gente en la forma de creer y de aceptar? Creo, si nosotros analizamos todo eso, entramos en una sola esencia, la fe. No son los dioses tanto como la fe. No son tanto las religiones como la fe. La fe es lo más importante. Conocí un tal señor Marcos, que era totalmente ateo, totalmente ateo. No creía en nada. Pero justamente apareció un cáncer. Y después fueron tomados los pulmones. Y lógicamente que entró en el camino de la terminal, donde ya no hay regreso. Sin embargo, este señor Marcos me dijo, ¿cuánto yo daría ahora por creer y tener fe? La necesito. ¿Cómo hago para creer? Lloraba. Se le caían las lágrimas. Dice, soy judío y no creo en mi propia religión, no creo en Jehová. No creo en el Dios de mis padres, el Dios de mis abuelos. Pero ¿cuánto hubiera querido creer ahora? Ahora, ¿qué me hace falta creer? Porque era así, falta creer. Pensaba en la solución por el paraíso. ¿A dónde vive su alma? O también no quería morir. ¿Quién quiere morir? ¿Quién? Y yo, también esposado, no sabe lo que hacer con un hombre que no tiene fe. Maestro ayúdeme, ayúdeme. Pero ayudar a los que yo a meditar por él, ¿serviría eso o no? Yo pedirle a Dios para él, no sé, Dios no sé si me escucha, no sé si me conoce acaso. No sé si él sabe quién soy, ni sabe si cómo me llamo. Procederamente no exista para Dios. Yo no existo para Dios, procederamente. Hay tanta gente, tantos millones de personas, no va a tener a mí en cuenta. Eso estaba pensando que estaba frente a él. Y Marcos decía, Rolando, yo lo quiero mucho, Rolando. No quiero morir, no quiero morir. Tengo 50 años y no quiero morir. Quisiera vivir 10 años más. Nunca me voy a olvidar de los 50 que había cumplido hace poco. Música Gracias por ver el video.